Pero a mí me gusta mucho editar mis reacciones ¡Noooo! ¡Ah! Me gusta mucho editar ¡Ah! Me gusta mucho ¡Ah! Editar mis reacciones Y... ¡Wow! Está un poco fuerte amigos ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, MrBanel aquí reportando un nuevo video Para ustedes Hoy les traigo Sonic Blasters Amigos, la demo de... Para la... Para la Sage 2021 Y está muy fuerte el sonido A ver... Ok amigos Este juego está inspiradísimo en Sonic CD Si no me equivoco, Sonic CD y Sonic Mania Amigos, vamos a ver qué tal está Porque el juego se ve muy prometedor Estoy en un grupo de Facebook Donde... Bueno, pues que está conformado por fans de Sonic Amigos Y esta... Así es como he encontrado este juego amigos Me lo han... Eh... Bueno, no me lo pasaron personalmente Sino que ahí lo publicaron Amigos Entonces hay que apoyarlo amigos El creador es latino El creador habla español Pero por alguna razón El juego está en inglés Vamos a ver qué tiene de options A ver... Con la A No ha pasado nada Si lo doy ahí Ok... Eggman Tetris Ah... Oh... 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 Ok... Oh... 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 Ok... 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 Amigos, si podemos jugar a Eggman Tetris Eh... Si que podemos jugar a Eggman Tetris Pero creo que lo vamos a dejar para después amigos Para otro video Lo voy a dividir en varias partes amigos Para secciones Para que eso sea mucho más entretenido Por ahora vamos a entrar al gameplay amigos Y vamos a ver qué hay en las opciones Ok... Ajá... No funciona amigos ¡Eeeh! ¡Aaah! No funciona amigos No funciona el Kelpie Options amigos Así que deberíamos de poder cambiar el lenguaje al español Ya que el creador es el que habla español ¿No? Estaría genial Pero bueno, no es el principal objetivo de este juego Porque este juego va para la Sage Y pues en la Sage no hablan español O en la Sage como le quieran llamar En la Sage hablan inglés Así que vamos a darle en New Game Vamos a ver qué tal está esta historia amigos En la historia de este juego Si es que tiene historia Madness Mountain Dynamic Plant Tenemos dos zonas No sé si vamos a desbloquear más Vamos a ver amigos Vamos a ver Vamos a darle en Madness Mountain Vamos a... ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Wow! Tenemos varios personajes amigos Tenemos... Por ahí estoy viendo... Se ve un Sonic dorado ¿Eh? Como cuando... No sé Aquí amigos Cuando cambio de Sonic De Knuckles a... A Mighty Se ve como dorado el Sonic Un Sonic dorado No sé Pero amigos Se ve genial Miren este... Este... Toy o Junior Sonic Se ve bastante genial amigos Me encanta el arte Está muy bonito El Tails Ustedes saben que es mi personaje favorito Tails me encanta amigos Tenemos aquí a Knuckles Que no puede faltar En los juegos recientes De Sonic clásicos Tenemos aquí... A... A Mighty Y tenemos a Rai Siempre que... Estuve a punto de decirle Rai a Mighty ¿Eh? Siempre los confundo en mis vídeos Pero bueno amigos Se ve bastante bueno Se ve que está inspiradísimo En Sonic Mania Pero vamos a empezar con Sonic amigos Porque claro Sonic es Sonic amigos Es el principal ¿Eh? Después de que Metal... After Metal Sonic Kai Was destroyed His pieces have fallen everywhere Después de que Mientras Sonic Kai Fue destruido Sus piezas pasadas Se cayeron Eggman Upon seeing this Decides to rebuild it But this time He decides to combine The power of the... Y no alcancé a leer Sonic and his friends When they see that The Master Emerald And the Metal pieces Sonic Kai Have disappeared They decided to investigate Ok Ahm... Porque no puedo saltar Ahí está Muy bien Ya puedo saltar Ok Amigos No he podido alcanzar A traducir esto Deberían de... Deberían de... Poner como opción Eh... Pausar estas cinemáticas Para poder leerlas Con más detenimiento Y... Ah... Cuidado Ahí tenemos un... Au Una planta piraña Versión robot Amigos Una planta piraña Versión robot Ese... Ese... Batnik no me lo conocía ¿Eh? O sea No sé si ese Batnik Realmente es... Ese... Uh... ¿Tenemos Drop Dash? No lo sé amigos Vamos a ver Eh... No amigos No tenemos ningún Drop Dash ¿Qué es esto? Es una ruta distinta Amigos ¡Ah! ¡Ah! Ok Creo que no debería de pasar por acá ¡Ah! Creo que voy en reversa Amigos Creo que voy en reversa No lo... ¡Oh! ¡Ojo! La Master Emerald ¡Ojo! ¡Ah! Ojo con la Master Emerald Amigos ¡Ay! 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 Ok Las físicas están buenas Amigos Eh... Me gustaría que se controlara un poco mejor en el aire Pero bueno Eh... Está bastante bien No me parece... No me parece... No me parece malo Está bastante disfrutable Cuidadito aquí ¡Uh! ¡Ejo! No, no Ni se te ocurra Tocarme ¡Ah! ¡Me van a comer! Ya los conozco estos Me van a comer ¡Uh! No puedo moverme ¡Uh! Amigos Estoy muerto Amigos No puedo avanzar No puedo avanzar Ahí está Ok, ok, ok Tenemos que hacer esmigras Ahí está Vámonos para arriba ¡Wow! Ok Por poco creí que iba a volver al... Al océano ¡Ey! 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 Ok A veces hay bastantes elementos en el suelo Que es difícil de distinguir Si un elemento me va a hacer daño o no Pero bueno amigos ¡Vámonos! Está bonito ¿Eh? Está muy bien hecho Me encanta ese motobug rosa Eh... Me gustaría saber los nombres de estos nuevos bandings Hechos por los fans Están muy buenos Me encantaría una pequeña wiki por ahí Para saber la historia de esto Que muy seguramente va a estar... ¡No! Mi escudo de... Burbuja Seguramente la wiki va a estar en el... En la página de la saga Que luego la vamos a... ¡Ah! Amigos Si quieren descargar este juego Eh... Lamentablemente no tiene una página O no sé cuál es la página del proyecto Pero creo que les puedo pasar por ahí El drive El link al drive Para que lo puedan descargar amigos Y lo puedan jugar en su computadora No sé si se pueda jugar en Android Lo dudo mucho Pero amigos Me encanta este juego Eh... Está... Está bastante parecida Las mecánicas están bastante parecidas al Sonic Mania Excepto que no tiene drop dash Me gustaría poder hacerlo Sería bastante útil amigos Sobre todo aquí abajo Y todo el agua ¡Ah! Pero las físicas están muy buenas ¿Dónde habrán hecho este juego? O sea en qué... En qué engine ¡Wiii! A ver vámonos ¡Woohoo! Ahora que estoy trabajando para... Para... ¡Au! ¡Au! Una compañía que hace videojuegos Ahora sí me fijo en estas cosas ¡Vámonos! ¡Para arriba! Amigos Voy a volver a hacer video... Varios... Iba a decir videojuegos Voy a volver a hacer videos amigos Otra vez Eh... Dos, tres videos por semana Ya me estoy organizando ¡Wiii! ¡Adiósito! Ya me estoy organizando Para poder tener tiempo Para hacerlo amigos Así que... Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Para más videos Como estos amigos Y luego voy a tener... Luego voy a mostrar Eh... Mi cara de nuevo Si es que ustedes quieren Y si no quieren Pues está bien por mí amigos Porque menos edición Menos edición para mí amigos Pero a mí me gusta mucho Editar mis reacciones ¡No! ¡Ah! Me gusta mucho editar ¡Ah! Me gusta mucho ¡Ah! Editar mis reacciones Porque mis reacciones son chistositas A ver, a ver, a ver Ahora para dónde ¡Uy! ¡Para abajo! Está muy buena la animación esta de caer Bueno, no es una animación ¡Au! Por una vez en la vida Podría no caerme a la lava ¡Uh! La animación... El... El sprite de caer ¡Au! Es idéntico al de Sonic CD Es que me encanta amigos Me encanta Sonic CD Es uno de mis juegos favoritos Y esto que... ¡Hala! ¡Oh! ¿Por qué no viene un instructivo De los movimientos? ¡Oh! Cuidado aquí ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! 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 Pensé que se iba a disparar Vamos a ver 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 ¡Au! ¡Au! Ok No corras hacia una bola de picos Consejo de... De... De Mr. Matter Nunca corras hacia una bola de picos El movimiento ¡Wa! Justo como lo hago yo amigos Esto no lo hagan en casita ¡Oh! ¡Eso! Pues sí que sí amigos Me encanta el escudo de fuego ¡Oh! ¿Por qué venía una flecha para arriba? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? ¿Ahora cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reactivar el... Botón ¡Uh! A ver Ok Muy bien Tengo que reactivar el botón Amigos Creo que fue una malísima idea ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Oh no! Amigos Creo que estoy atorado aquí para siempre Creo que estoy atoradísimo Voy a tener que reiniciar No lo sé Buscar otra ruta No creo que haya otra ruta Para ser honestos ¿Eh? ¡Nope! Voy a tener que matarme No hay otra ruta amigos Eso está muy mal No hay otra ruta por donde pueda ir Y aquí amigos Hacia arriba No puedo ir Porque no soy Tails ¿Y ahora cómo activo esto? Muy bien Ya me he muerto Vamos a tener que reiniciar esto Esto no está bien O sea Tengo que hacer eso a la primera Tengo que reiniciar todo ¡Wow! ¡Ok! Vamos a ver si esta vez puedo ¡Eso! Iba a decir ¡Ah! Quería guardar el escudo Amigos ¡Ah! No sabía eso Si hubiera sabido desde el principio Que no iba a poder tomar otra ruta Hubiera Hubiera Ido más rápido por ahí Por lo de la ¡Ah! Por lo de los picos ¡Pam! Esto no sé para qué sirve ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Soy muy malo! ¡Ah! ¡Ah! Si amigos Es que todavía me estoy acostumbrando a las mecánicas del juego ¿Ok? No me juzguen ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi anillito! ¡Ah! ¡Mi anillito! ¡Mi anillito! Muy bien Ok Prohibido hacer doble salto Prohibidito Prohibidito Aquí nos vamos a ir despacito Despacito Ok ¡Oh! 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 Yo creo que no pensaron en un camino alternativo Porque dijeron ¿Quién rayos se va a morir en esa parte? ¿No? Es para noobs ¡Súper fácil! Pues yo ¡Yo sí me va! Yo sí me muero Que me quiero pasar todo rápido Y entonces me altero ¡Cuidadito! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Con toda la puerta! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Me voy para abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Amigos ¿Vieron eso? Toqué la lava y no me Y no me No me dañó Cuidado Aquí necesito potencia ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Pablos! ¡Ah! Ok Amigos No estás sirviendo ¿Qué rayos? Creo que necesito mucho más poder que esto A ver Más poder ¡Ah! ¡Ya! ¡Woohoo! Ok El spin de ese es mucho más rápido Que el ¡Au! Que el otro ¡Nope! ¡Aaah! Ok Este escenario es bastante largo ¿Eh? Bastante largo Puede que haga No sé Tres vídeos Esto ¡Ugh! ¡Ugh! Pensé que me iba a caer al vacío ¡Ay! No llegué No llegué ¡Woo! ¡Ojo! ¡Con esto! ¡Cuidadito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidadito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Amigos Ando con todo Estoy Estoy con todo ¿Eh? ¡Para arriba! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Puas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puas! ¡No! ¡Puas! ¡No! ¡Soy alérgico a las púas! ¡Soy alérgico a las púas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta parte no me gusta! ¡Ah! ¡Es un poco estresante! ¡Au! Podría conservar mis anillos por dos segundos, por favor ¡Ah! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Qué he activado? Eh... Ok ¿Otro camino por acá? Esto está lleno de... ¡Laberintos, amigos! Esto está parecido a Sonic CD ¡Wiii! Solo falta que pudiera viajar en el tiempo Pero... ¡Au! ¡Qué manera de... ¡Oh! ¡Tengo un anillo nada más! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, Joe! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ojo! ¿Cómo le pego a esto? ¿Qué hago? ¿Cómo le herí? Leherí hace rato, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Esto está... ¡Ah! Muy raro No sé qué está pasando ¡No! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Ah! Amigos Perdí mis anillos Perdí mis anillos Necesita... Es que, amigos ¿Qué fue esa cinemática? O sea, me metí directo a la cine... ¡Ah! ¿Qué pasó? Me disparó y ni siquiera había empezado ¿Cómo rayos? Ok, en las esquinas Ok, en las esquinas A ver Ok, ok, ok Esto es un poco parecido a los jefes de Megaman Pero más posible de hacer Los jefes... ¡Ah! ¡Uy! Eso... ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Eso es, amigos! Eso estuvo más fácil de lo que esperaba Pero es que la primera vez no tenía nada de a mí Eso no es justo Y me quedé trabado ahí arriba ¡Retreat! ¡Retirada! ¡Guaja! Hemos completado un escenario, amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy, creo Si es que no sale una cinemática Vamos a ver ¡Espera! ¿Este era solo el acto 2? ¡Ah! ¿Esto no se ha acabado? A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ok! Ya se acabó Amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Este era así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!